El diputado y jefe de la bancada de renovación nacional, Alejandro Santana, valoró la señal de protesta de los parlamentarios del oficialismo al rechazar la partida de salud para el año 2016 en el marco de la discusión presupuestaria. Hoy el gobierno ha cosechado lo que sembró, que es una pésima reforma tributaria, el hecho de afectar dramáticamente los ingresos y en consecuencia no poder financiar de manera directa los recursos necesarios para poder cumplir con los hospitales comprometidos. Yo valoro que el número de diputados y senadores de la nueva mayoría hoy día estén del lado de la gente y no del lado de un gobierno que no cumplió con un compromiso, que era tener hospitales construidos y que ni siquiera van a estar en inicio de obra al término de este mandato. El gobierno tiene una oportunidad, la oportunidad es por la vía del endeudamiento, es por la vía de la racionalización o es por la vía de evaluar las concesiones. Estas alianzas público-privadas, cuando la gente necesita y demanda de buena salud pública, no pueden quedar postergadas por conceptos ideológicos. Esa es la invitación que le hacemos al gobierno y esperamos que de aquí al término de discusión tengan una propuesta en la cual podamos votar favorablemente la partida. Gracias.